Más Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 5.8 Un feliz sábado queridos amigos Desde el centro de Job Media Panamá Les doy la bienvenida a Sábados de Esperanza Hoy tenemos un mensaje de esperanza Para ti y para tu familia Contamos con invitados especiales Así que reúne a tu familia Y disfrutemos de esta linda programación No quiero comenzar sin antes mencionarte Que contamos con un curso de la Biblia Titulado Más que Victoriosos Si deseas adquirir este estudio de la Biblia Puedes contactarte con nosotros A través del número en pantalla Vamos a comenzar con la programación de hoy Alabando el nombre de Dios Con el himno Más que Victorioso Y seguidamente una interpretación instrumental Por José Quintero y Elliot Erazo Día tras día Hay que luchar En la batalla Del bien y el mal Nuestras faltas nos dirán Que no podemos ganar Más Dios empezó la hora Y Él la perfeccionará Hasta el final Más que Victoriosos Somos en Jesús Por su triunfo allá en la cruz Nada nos separa De su amor y luz Victoriosos Somos en Jesús Ni principados Ni potestad Ni aún la muerte Nos vencerá Porque Cristo ya venció Él tomó nuestro lugar Si siete veces caemos Otras nos levantará Nos sostendrá Más que Victoriosos Más que Victoriosos Somos en Jesús Por su triunfo allá en la cruz Nada nos separa De su amor y luz Victoriosos ¡Victoriosos en Jesús! ¡Victoriosos en Jesús! Más que Victoriosos Somos en Jesús Por su triunfo allá en la cruz Nada nos separa De su amor y luz ¡Victoriosos en Jesús! 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 Más que Victoriosos ¡Victoriosos en Jesús! 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 Música 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 Un feliz estado para todos, en este momento me complace presentarles este segmento muy especial junto a mi esposa Así es, ha llegado el momento de la oración en familia esa oración tan importante que nos pueda conducir, dirigir hasta la patria celestial Oremos Amado Padre Celestial, gracias infinitas por la oportunidad que nos das de entrar en este momento tan especial contigo Gracias, oh Dios, por cada una de las familias que se encuentran conectadas a través de estas plataformas digitales, oh Dios que se encuentran conectadas y reunidas juntos en su hogar Oh Dios, tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces Te pedimos de manera muy especial por cada integrante de esa familia, oh Dios Que tú puedas tomarlos en tus manos y brazos de amor puedas cubrirlos y que de esta forma puedan permanecer siempre unidos hasta la eternidad Te pedimos por una familia saludable una familia, oh Dios, que independientemente de las dificultades las circunstancias por las que puedan estar pasando, oh Dios tú puedas tomarlos fortalecerlos y darles esa sanidad esa salud física, emocional y sobre todo espiritual Pedimos también, oh Padre por el orador, el pastor Demetrio Pedimos que tú unjas a este servidor tuyo, Señor que tu Espíritu Santo hable a través de él a todos nosotros, Señor Bendice a las familias que nos observan en todo Panamá, Señor Lo pedimos no porque tengamos méritos sino por el nombre sagrado de Cristo Jesús Amén Que todo lo que soy alabe al Señor Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí Salmo 103, 2 Adoración en familia es un momento en que en familia devolvemos al Señor lo que le pertenece Es un momento especial, queridos amigos en que entregamos los diezmos y las ofrendas El diezmo es el 10% de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado Las ofrendas son la muestra de nuestro agradecimiento a Dios por esas bendiciones Por eso en este momento te invito a que juntos oremos para darle gracias a Dios por su fidelidad y por todas las bendiciones que siempre nos otorga Oremos Eterno Padre, gracias Gracias por permitirnos adorarte mediante los diezmos y las ofrendas Gracias por poner en nuestros corazones la fidelidad de cumplir con este mandato que tú nos has dado y que solamente trae bendición a nuestras vidas Suplicamos tu bendición especial sobre cada persona que está sintonizando en este momento que está también devolviendo sus diezmos y ofrendas Permite que todas sus necesidades puedan ser suplidas de acuerdo a tu voluntad y permite que en nuestros corazones siempre esté el agradecimiento constante por todo lo que tú nos das Gracias Señor Señor, alabado sea tu nombre en el dulce nombre de Cristo Jesús Amén La bendición de Cristo la disfrutamos hoy El diezmo y la ofrenda a Cristo yo le doy Pues lo devuelvo siempre con fe y con amor Pues Cristo me ha salvado, me da fuerza y valor Se siente paz y bendición Cuando entramos al Dios de amor Yo tengo paz y soy feliz Cuando devuelvo el diezmo aquí Si Cristo ha prometido hay que confiar en Él Él quita el egoísmo que hay en nuestro ser Para salvar a otros es una bendición Y así llevar al mundo la gracia y el perdón Se siente paz y bendición Cuando entramos al Dios de amor Yo tengo paz y soy feliz Cuando devuelvo el diezmo aquí Con mucha reverencia devuelvo a mi Señor El diezmo y la ofrenda como un acto de amor Pues Él ha prometido de todo corazón Y ahora yo disfruto de su gran bendición Se siente paz y bendición Cuando honramos al Dios de amor Yo tengo paz y soy feliz Cuando devuelvo el diezmo aquí Ya le voy a poder compartir este tiempo tan especial Siendo este estado maravilloso Poder compartir esperanza en un tiempo de crisis Podemos compartir a Jesús como la única solución De su problema, su necesidad Gracias por sintonizarnos a través de la señal 511 de Tigo 1511 Full HD Para que podamos compartir este tiempo de esperanza Danza, sábado de esperanza Y usted dirá, pastor, ¿por qué sábado de esperanza? Sabes que la gran esperanza se llama Jesús Posiblemente usted acaba de sintonizar este programa Posiblemente acaba de encender su televisor No es casualidad El Espíritu Santo te ha traído Para que tú puedas escuchar la voz del Señor Así que agradecemos a los cientos de amigos Que sintonizan cada sábado este programa Esperanza para las familias de hoy Palabra de esperanza, sábado de esperanza La esperanza es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante A pesar de las crisis que podamos enfrentar A pesar de la pandemia que estamos viviendo Podemos mirar el futuro de dos maneras Alguien lo escribió y lo dijo de la siguiente manera Miramos el futuro con ansiedad O lo podemos mirar con esperanza Decida esta mañana Por la gracia de Dios Y por la comunión del Espíritu Santo Vivir con el futuro Con esperanza Así que esta mañana Vamos a compartir la palabra de Dios Vamos a abrir el sagrado libro del Señor Porque Dios tiene una palabra maravillosa para ti Una palabra que puede transformar tu vida Puede transformar tu matrimonio Puede transformar tu comunidad Puede transformarte Y sobre todo prepararte Para ese glorioso día Cuando Cristo venga a esta tierra Por segunda vez Permíteme orar por ti Orar por tu familia Y que la palabra de Dios se cumpla Como dice Isaías 55.11 La palabra de Jehová Nunca Nunca regresa vacío Oremos Una vez más Querido Dios En esta mañana de sábado Alabamos tu nombre Te damos gracias Porque para siempre Es tu misericordia Gracias por los cientos de amigos Que se conectan Sábado tras sábado Para escuchar Esta señal No cualquier señal Sino la señal Que viene del cielo Un mensaje de esperanza Sábado de esperanza Nosotros podemos mirar el futuro Con alegría Con gozo Con seguridad De que Cristo Jesús Está al control De nuestra vida Nuestra familia Nuestro matrimonio De las cosas que hacemos Y tu palabra nos exhorta Esta mañana Diciendo Vengan a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Que yo os haré descansar Así que en esta mañana Aceptamos tu llamado Jesús Pedimos la presencia Santa y poderosa De tu Santo Espíritu Y que podamos vivir Sábados de esperanza Y sobre todo La vida eterna Con Jesús Y nuestra familia En el nombre santo Precioso Poderoso Jesús Amén Y amén Que alegría Una vez más Poder estar este sábado Con ustedes Y compartir un extracto De la palabra de Dios Permítame llevarlos a la Biblia Abran su Biblia En el Evangelio de Lucas Y hay una historia Que le he puesto por título El tiempo de Dios Es perfecto El tiempo de Dios Es perfecto Hemos avanzado en el tiempo Estamos en el año 2022 Nadie lo creería Y aún sumido En medio de una pandemia Que ha cobrado muchas vidas Pero tenemos la seguridad Y la certeza De que Dios Está al control De que el tiempo de Dios Es perfecto Y que Dios Conoce tu vida Mejor que nadie Así que esta mañana Reúna a tu familia Llama a tus parientes A tus amigos Y dile Que este sábado Es un sábado De esperanza Y que el tiempo de Dios Es perfecto Para ti Y para toda tu familia ¿Cómo ilustramos esta realidad? Si usted abre su Biblia Conmigo En el Evangelio de Lucas En el capítulo 40 Hay dos historias Con dos fines diferentes Pero un personaje principal Que la hace diferente Y ese personaje Es Jesús Vamos a leer En los primeros versículos De ese capítulo Capítulo de Lucas 8 Versículo 40 Dice así Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud Con gozo Porque todos Le esperaban Entonces vino un varón Llamado Jairo Que era principal De la sinagoga Palabra importante Principal de la sinagoga Y postrándose A los pies de Jesús Le rogaba Que entrase en su casa ¿Y por qué Jairo Se postraba Ante los pies de Jesús? El versículo que sigue Aclara y dice De manera gráfica Contundente ¿Cuál era la gran necesidad De este principal De la sinagoga? Dice así Porque tenía Una hija única Como de 12 años Que se estaba muriendo Y el versículo termina Mientras iba La multitud Le oprimía Vamos a analizar El contexto de esta historia Es poderosa Poderosa Y nos amplía El concepto De que el tiempo De Dios es perfecto Y que el amor de Dios Va más allá De lo que tú puedas pensar Posiblemente esta mañana Tú has llegado Con una necesidad Igual a la de Jairo Posiblemente esta mañana Tú has llegado a este canal Con una necesidad De salud Ya sea propia Ya sea de un familiar O de una hija única Era su única hija Él no tenía esperanza De decir Bueno, si mi hija muere Yo tengo otro hijo No tenía Una sola hija Y hay algo interesante Porque cuando hay necesidades ¿A quién vamos nosotros? Cuando la medicina No puede curarte Cuando los bancos No pueden solucionar Tu problema económico Cuando las amistades Se alejan de ti Cuando la crisis llega ¿A quién vamos? Pero la vida menciona Que este hombre Guiado por el Espíritu Santo ¿Por qué no dudo? Que fue el Espíritu Santo Que lo guió donde Jesús Mira, si esta mañana Tú has llegado a este canal Es porque el Espíritu Santo Está trabajando en tu corazón Y la vida menciona Y describe Claramente Que había una gran necesidad Un gran problema Una niña De 12 años Estaba muriendo Yo no sé Cuál es la crisis Que tú enfrentas En este día Yo no sé Si ha llegado Este sábado A tu vida Con algún problema Alguna necesidad Ya sea por el COVID Ya sea por alguna situación De cáncer terminal Ya sea algún problema De salud Si hay algo Que el ser humano Se aferra Es a la vida Si hay algo Que el ser humano Se aferra Es seguir viviendo Porque fuimos hechos Para vivir eternamente Hoy entendemos Que por causa del pecado La vida se acortó Pero alabados El nombre de Dios Porque donde dice Que abunda el pecado Sobreabunda la gracia de Dios Yo alabo el nombre de Dios Tú alabas el nombre de Dios Porque aunque había Un gran problema La historia no termina allí Ahora Hay un principio Claro aquí Y es que todas Las necesidades Para Dios Son importantes Tu necesidad Le interesa al Señor ¿Por qué? Aquí entra un segundo Personaje en la historia Dice la Biblia Que mientras Jesús dispone Ir a la casa de Jairo Ayudarle en su necesidad Porque su hija única Está muriendo La multitud le oprimía Y el versículo 43 Es contundente E introduce A una tercera persona En la escena Dice la Biblia En Lucas 8.43 Pero una mujer Que padecía de flujo Desde hacía 12 años Y que había gastado En médicos Todo cuanto tenía Sigue diciendo el versículo Y por ninguno Había podido ser Curada Se le acercó Por detrás Y tocó el borde De su manto Y al instante Se detuvo El flujo de sangre Que interesante Que la narración bíblica De Lucas Que es un doctor Muestra Una segunda necesidad De una mujer Que no tiene nombre Porque la mujer No tiene nombre Pero si describe La condición terrible Paupérrima Por decir así Crítica De aquella mujer 12 años Con una enfermedad Con una hemorragia Permanente En su cuerpo Una hemorragia Que la aislaba Del mundo social Una enfermedad Que la aislaba De tener una familia Y sobre todo De la comunión con Dios Porque en el libro Levítico Usted puede encontrar Reglas sanitarias Y las mujeres Que tenían esta condición De flujo de sangre No se podían acercar Al templo de Jehová Así que si usted Une todos esos elementos Puede encontrar A una mujer Solitaria Vacía Triste Sin familia Sin esperanza Pero alabado sea El nombre de Dios Que en medio De las dos historias Que estamos mencionando Una niña que está muriendo Como de 12 años Y una mujer De 12 años Que está sufriendo De una enfermedad terminal Hay un personaje Que se levanta Hay una persona Que puede transformar La vida Hay una persona Que está en el escenario Para transformar Ambas historias Y yo alabo el nombre de Dios Porque la historia Muestra que hay un Derrotero Hay un fluir Y yo alabo el nombre de Dios Porque esta mañana Posiblemente Tú te encuentras Allí Con alguna situación Parecida Alabado sea el nombre de Dios Porque yo alabo Al nombre de Jesús Porque la Biblia menciona Que cuando la mujer Llegó Y dijo Si tan solamente Yo tocase el borde Del manto Del Señor Seré sana Marcos y Mateo También lo amplia Un poquito más Y que dice Que ella se forzó Por tocar El borde Del manto Del Señor Ustedes sabían Que el borde Del manto Del Señor Era lo que se llamaba El talit Que era una pieza Que se amarraba Que tenía 39 nudos Que simbolizaban Todos los libros Del antiguo testamento Así que no era Cualquier lugar Que ella tocó Aunque la Biblia No lo describe Era una parte especial De la vestidura sacerdotal El talit Ahora Que interesante Que aquella mujer Se fuerza A pesar de la multitud Que la oprime Ella se fuerza Tiene la fe Ejerce Y poder sale de Dios ¿Por qué? Si usted lee nuevamente El versículo 44 Dice Se la acercó por detrás Y tocó el borde De su manto Y al instante Se detuvo el flujo De sangre Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando a todos Dijo Pedro Y los que con él estaban Maestro La multitud te aprieta Y oprime Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Amada familia de Dios La primera lección Para esta mañana La primera lección Para tu vida La primera lección Para nosotros Es que todas las necesidades Para Dios Son importantes Aquí todos Somos importantes Para Dios Porque pregunta De análisis Y breve reflexión ¿Quién llegó primero? La Biblia menciona Que Jairo llegó primero La pregunta que te hago ahora ¿Quién recibió primero La respuesta a su necesidad? El que llegó de segundo O la que llegó de segundo En este caso La mujer Quiere decir Que no importa Quien llega primero O quien llega después No importa si es una niña De 12 años O una mujer adulta Sufriendo desde hace 12 años Todas las necesidades Para Dios Son importantes Por eso que en esta mañana Usted que se encuentra A través de este canal Yo no sé cuál es tu necesidad Yo puedo ver Posiblemente tú puedes Mirarme a través de esta pantalla Posiblemente estás sentado Con tu familia En este lugar Pero quiero decirte Que para ti hay esperanza Que tu necesidad Le interesa al Señor Y yo alabo el nombre de Dios Porque suficiente evidencia Hay en la Biblia De que Dios se interesa Dios se preocupa Dios sufre Por lo que nos pasa a nosotros Yo alabo el nombre de Dios Cuando usted mira A Jesús en la cruz del Calvario Colgado ahí entre el madero Totalmente desnudo Mira un Cristo salvando Aún Hasta lo sumo Preocupado por un hombre Que le dijo Mira aún te perdono Y estarás conmigo en el paraíso Y menciono esto por qué Porque en cada detalle De la vida de Cristo Se ve a un Dios salvando A un Dios restaurando A un Dios preocupado Y alguien lo dijo por ahí Que Dios nunca descansará Hasta hacerte feliz Yo alabo el nombre de Dios Por la obra maravillosa Que el Espíritu Santo Está haciendo en tu vida Recuerda Uno importantísimo Todas las necesidades Para Dios Son importantes Ahora hay un segundo punto Que yo quiero mencionar Porque a pesar de que La mujer recibió La sanidad Aunque llegó De último Ocurre algo Cuando usted lee la Biblia Conmigo Y va a la Biblia En Lucas capítulo 8 Versículo 46 Dice Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido poder de mí Entonces cuando la mujer Vio que no había quedado Oculta Vino temblando Y postrándose A sus pies Le declaró Delante de todo el pueblo Testimonio Porque causa Había sido sanada Y él le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Ve en paz Alabado sea el nombre de Dios Que hasta la primera parte Vemos la conclusión De la sanidad de una mujer Que ahora Su vida cambió Que de aquí en adelante Siente paz Siente el gozo Ya no sentirá el rechazo Porque el mismo Dios Encarnado en Cristo Descendió La abrazó La sanó La restauró Mira Para ti hay esperanza Esta mañana Para ti hay solución Esta mañana No importa cuan lejos Te sienta de Dios Esta mañana Señor extiende tu mano Para sanarte Y para restaurarte En el nombre del Señor Ahora usted preguntará Pastor ¿Y qué pasó con Jairo? Y no tanto con Jairo Porque Jairo no estaba enfermo Era la niña de Jairo De 12 años Que estaba muriendo Y aquí hay un factor Que se llama tiempo Hay un factor Que muchas veces Dios pone a prueba Y es el tiempo Por eso yo digo Que el tiempo de Dios Es perfecto Porque alabado sea el nombre de Dios En el versículo 49 La historia sigue diciendo Estaba hablando aún Cuando vino uno De la casa del principal En la sinagoga A decirle Escuchen esto Tu hija ha muerto No molestes Más al maestro Y yo digo Alabado sea El nombre de Jesús Alabado sea el nombre de Dios No moleste más al maestro La niña ha muerto Pero mire la respuesta Que le da Jesús En el verso 50 Oyéndolo Jesús Le dijo No temas Crees solamente Y serás Salva Aquí hay algo interesante Que es bueno explicar Muchas veces leemos la Biblia Y vamos de corrido Pero pónganse los zapatos De Jairo De ese padre Que cuando la esposa Lo mandó Su niña todavía vivía Todavía respiraba Todavía el tinte Rosado posiblemente De su vida De la vida Que marcaba vida Estaba allí en su rostro Posiblemente La niña con esperanza Miró a papi Y le dijo Mira Ve a juzgar a Jesús Y la niña Esperaba que su padre Regresara con Jesús Y de hecho Jesús quería ir Pero ya vimos Que una historia Hace que el factor tiempo Sea contundente Y crucial en este momento Ahora hay un diagnóstico médico Que dice Que la niña ha muerto La pregunta es ¿Qué voz vas a escuchar tú? El diagnóstico médico Dice que la niña Definitivamente murió Pero por otro lado Está la voz de Jesús Que dice Cree solamente Y tu hija Será salva Sabes Hoy por hoy Luchamos en un mundo De incredulidad Y falta de fe La gente tiene que ver Para creer La gente se asusta Vivimos en la cultura Del temor La gente no quiere creer Que Dios existe Pero yo quiero decirte Que la palabra de Dios Llega a tu vida esta mañana Para decirte No temas No importa si tu nombre es Juan No importa si tu nombre es Moisés No importa si tu nombre sea Pedro O Misael O el nombre que tu tengas No importa el nombre Tu eres importante para Dios Y hoy se levanta Para ti una palabra Poderosa de parte de Dios Para decirte No temas Si usted va a una concordancia bíblica Va a encontrar Que la palabra no temas Aparece 365 veces Que nos quiere decir eso a nosotros Que cada día Hay una promesa de esperanza Que cada día La voz de Dios Se acerca a nosotros Para levantarnos Para decirnos Hay que levantarse Hay que seguir Estamos en medio De un siglo De mucha incertidumbre Un año terrible Posiblemente la gente dirá Pastor Que va a ocurrir Con el finalizar este año Que ola va a venir Mira No importa la ola que venga No importa la crisis que venga La voz de Dios Se levanta Para decirte No temas Cree solamente Y serás Salva o salvo En el nombre de Jesús Ya el Señor Jesús Pagó todo Para que tu alcances La salvación Él no te pide Que tu puedas entenderlo todo Él no te pide Que tu puedas explicar Todo lo que te está Aconteciendo Lo que Él si te pide Que tu puedas creer En el nombre del Señor Y diga esta mañana Con seguridad Dígale en su corazón Yo quiero creer en Jesús Yo quiero aceptar a Jesús Quiero caminar un camino de fe De confianza en Dios Porque a los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan para bien No se cual es tu problema Y tu angustia Tu necesidad Pero recibe la voz de Dios Decide oír la voz del Señor En medio de tanto barullo En medio de tantas voces Que se levantan Hoy es necesario Escuchar la voz de Jesús Tu vida será transformada Cuando tú dispongas En tu corazón Oír la voz del Señor Que tremenda lección Podemos nosotros mostrar aquí Porque el diagnóstico médico Decía que la niña había muerto Y de hecho Cuando usted sigue leyendo la historia Hay algo interesante Porque cuando llegan A la casa de Jairo Evidentemente La niña ha muerto Mire lo que dice La palabra de Dios En Lucas 8 Versículo 51 Entrando en la casa No dejó Entrar a nadie consigo Sino a Pero A Jacobo Y a Juan Y al padre Y a la madre Y a la niña Y lloraban todos Y hacían lamentación Por ella Pero el dijo No lloréis No está muerta Sino que duerme Y el versículo 53 Añade Y se burlaban de él Sabiendo que estaba muerta Aquí hay un concepto Rodéate de gente de fe Usted quiere ver cosas grandes En su vida Rodéese de gente de fe En la oficina En la empresa En el campo En su casa En el peaje donde usted vive En el lugar donde usted esté Reúnase de gente de fe No todos entraron a la habitación No todos llegaron al momento Donde estaba la difunta La jovencita que había muerto No Jesús tomó a tres discípulos Más cercanos Pero Jacobo y Juan Y al padre Y a la madre Y a la niña Yo puedo sacar dos lecciones Poderosas allí Uno Siempre es necesario Que te rodees de gente de fe Camina con gente de fe Gente que tiene una visión Clara de las cosas Hay gente que tú le hablas En la calle Y pregunta ¿Cómo están las cosas? Dice pastor Yo no sé cómo están las cosas Hay situaciones difíciles En la vida Hay acá y allá Pero hay gente Que tiene una palabra Rodéate de gente correcta Pídele a Dios Que ponga a las personas Correctas en tu camino Y Dios las va a poner En el nombre de Jesús Jesús se rodeó de gente de fe Entraron a ese lugar Ahí estaba la muerte Dominando el lugar Satanás Aunque no lo menciona la Biblia Estaba gozándose Porque una niña Estaba cautiva En el poder de la muerte Pero ahora entró la vida Yo alabo el nombre de Dios Porque Jesús es vida para ti Y la vida entró allí Y cuando la vida llega Que es Jesús Los muertos son resucitados Los enfermos son sanados El problema se va La crisis se acaba La tormenta termina Porque donde está Cristo Hay solución Donde está Cristo Es la vida Donde está Cristo Hay esperanza Donde está Cristo Hay salvación Donde está Cristo Hay esperanza Para ti esta mañana Así que créale al Señor Rodéate de gente de fe Gente que le crea a Dios Porque en la medida Que le crean a Dios Tu vida será transformada Y hay un punto importante Para la familia Y para los matrimonios Los problemas en la casa Se resuelven entre los dos Porque la Biblia menciona Que Jesús le dio el lugar A la mujer Y entró papá y mamá A la recámara ¿Sabes? Tremendo problema No era un problema financiero No era un problema matrimonial Por celos Era una niña Que su hija Única hija De ese matrimonio Había muerto Pero hay una lección poderosa Para los matrimonios Si tu matrimonio está Deteriorado Si ya crees que no hay esperanza Para tu matrimonio Mira, invita a Jesús Porque los muertos Resucitan cuando Cristo llega Los matrimonios son restaurados Cuando Jesús se levanta Invita a Jesús A tu recámara Ora con tu esposa Y vas a ver como Dios Hara cosas extraordinarias En tu vida Y alabados en el nombre de Dios Esto no es cuestión de papá o mamá Es cuestión de un matrimonio Que va a enfrentar la crisis Porque ahí estaba la hija De ambos Estaba muerta Pero alabados en el nombre de Dios Que tanto papá como mamá Tanto el esposo como la esposa Decidieron Que Jesús entrara Donde estaba el problema Porque cuando Jesús llega Donde está el problema Hay solución Alabados en el nombre de Dios Posiblemente tú has intentado Solucionar tu matrimonio Ha ido a psicólogo A psiquiatra Pero esta mañana Para ti hay esperanza En el nombre de Jesús Y yo quiero concluir La historia de esta mañana Poderosamente Porque algo ocurrió Cuando Jesús entró a la recámara Yo alabo el nombre Y me lleno de alegría Y de gozo En este sábado Esperanza ¿Por qué? Porque hay esperanza Para tu problema La Biblia menciona En Lucas capítulo 8 Versículo 53 Y se burlaban de él Y sabiendo que estaba muerta Versículo 54 Más él tomándola Escuchen esto Más él tomándola De la mano Clamó diciendo Muchacha Levántate Otra versión Dice Talita cummin A ti te digo Era arameo Talita cummin Niña Levántate Entonces su espíritu volvió E inmediatamente se levantó Y él Mandó que le diesen de comer Y sus padres estaban atónitos Atónitos Pero Jesús le mandó Que a nadie Dijesen Lo que había sucedido Amada familia La historia termina De manera contundente Y aquí hay dos principios Que tú no debes olvidar Ya hemos visto tres Uno Todas las necesidades Para Dios Son importantes Tu necesidad Le interesa al Señor No lo olvides nunca Tú dirás pastor ¿Cómo es posible Si perdí mi empleo En pandemia ¿Cómo es posible Pastor Si tengo mi matrimonio Con situaciones difíciles Mis hijos no van a la iglesia Tienen situaciones difíciles De alcoholismo Drogadicción El problema que sea Tu problema Le interesa al Señor Número dos El tiempo de Dios Es perfecto ¿Por qué es perfecto? Aunque Jairo llegó primero Escuchen esto No fue atendido primero ¿Fue atendido quién? La mujer Del flujo de sangre Que no tiene nombre Tercera lección Poderosa lección Escucha la voz de Dios En medio de tantas voces Hoy por hoy En este tiempo Vale la pena Escuchar la voz de Dios Esfuérzate por estar En la presencia de Dios Esfuérzate por buscar Más al Señor Esfuérzate por caminar Con Dios Pero hay una tercera lección O cuarta lección Los problemas en la casa Se resuelven junto Como esposo Y rodéate de gente de fe Aquí hay un punto Importante y final Jairo fue buscando Una sanación Jesús había sanado A muchas personas Usted vio una vez Que había un hombre Paralítico de 38 años Allí en el pozo De Betesda San Juan capítulo 5 Y aquel hombre Estaba postrado allí 38 años Estar allí Y Jesús lo miró Y se compadeció de él Y dijo ¿Quieres ser sano? Y aquel hombre Fue sanado en el nombre Del Señor Milagros poderosos Aquel hombre Aquel leproso En San Mateo capítulo 8 Donde Jesús llega Y le pregunta ¿Quieres ser sano? Y él dijo Señor claro que si quiero Y Jesús dijo Si quiero Y lo sanó Ustedes pueden ver Milagros poderosos La multiplicación De los panes y los peces Usted puede ver Milagros tremendo De Jesús Pero este milagro Muestra Que el poder de Jesús Sobre la muerte El poder de Jesús Sobre la vida El poder de Jesús Para darnos más Escucha esto Más allá De lo que yo estoy buscando ¿Por qué? Jairo fue buscando Una sanación Y Jesús le dio Una resucitación Repito eso Jairo Cuando llegó a tiempo Todavía la niña Estaba viva Todavía su hija respiraba Todavía había esperanza Para ella humanamente Pero muchas veces Los problemas llegan Y pareciera que no hay esperanza Para que Dios se glorifique Jairo fue buscando Una sanación Es cierto Pero Jesús le dio Una resucitación La pregunta que yo te hago Esta mañana ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más poderoso? ¿Qué es más grandioso? Que te sanen O que te resuciten Que te sanen O que te resuciten Solo piensa en eso Porque posiblemente Tú dirás Pastor Mi caso no tiene solución Posiblemente este sábado Esperanza Tú dirás Pastor Ha pasado ya un mes Estamos en febrero Vamos avanzando en el tiempo En el 2022 Y para mi caso No hay esperanza Pero recuerda El tiempo de Dios es perfecto Y Dios siempre Siempre te dará Más de lo que tú Estás pidiendo Yo alabo el nombre de Dios Dios es bueno y maravilloso Dios sabe cuáles son Tus luchas este día Dios sabe cuáles son Tus angustias Pero la Biblia menciona Que él vino a buscar Y salvar Lo que se había perdido Romanos 5.8 dice Más Dios muestra su amor Para con nosotros Escucha esto Su amor para con nosotros Que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Si usted lee San Juan Capítulo 3 Verso 16 Dice De tal manera De tal manera Amó Dios al mundo Que Dios Otorgó A su Hijo único Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Mira La salvación Es un regalo de Dios Ya Jesús pagó El precio Por tu salvación Solo tienes que creer Solo tienes que avanzar Solo tienes que decidir Solo tienes que tomar La decisión esta mañana Decirle Señor Yo no puedo Pero tú sí puedes No espere que los problemas Se compliquen No espere que los problemas Estén en un punto Como la guía de Jairo Que estaba muriendo No es asunto de religión Es asunto de salvación Jairo es el principal En la sinagoga Analiza la historia Ahí está Tenía una alta posición Era un dignatario Un hombre importante De recursos económicos No le faltaba dinero Pero le faltaba Jesús Podemos tener dinero Podemos tener cosas lindas Y hermosas Pero si no tenemos a Cristo No tenemos nada Yo siempre cuando tengo Conferencias bíblicas Digo Usted puede comprar Puede comprar un hogar Perdón Puede comprar una casa Pero no puede comprar un hogar Mire lo que estoy diciendo Usted puede comprar una casa Pero no puede comprar un hogar Porque una casa Usted la compra Al banco y aplica Y bueno A 30 años la paga Pero un hogar Se construye con amor Con respeto Con dignidad Con bondad Con cortesía Con amistad Con solidaridad Así se construye un hogar Usted puede comprar medicamentos Pero no puede comprar la salud Usted puede comprar un colchón Una cama grande Con todas las especificaciones Para dormir Pero no puede comprar el sueño Hay cosas que el dinero No puede comprar Y una de las cosas Que el dinero no puede comprar Es la salvación En Cristo Él vino a buscar Y salvar Lo que se había perdido Y como dice Hechos capítulo 4 Versículo 12 Porque en el cielo Y en la tierra No hay ningún nombre En el cual podemos ser salvos Sino en el nombre de Jesús Así que en esta mañana La historia de Jairo Se identifica contigo La historia de la mujer La mujer Con el flujo de sangre Puede ser tu historia Pero mira No importa El tiempo de Dios Es perfecto Posiblemente Te llegaste a esta plataforma Posiblemente estás conectándote A través de este canal Posiblemente estás compartiendo Esperanza con otras personas Pero quiero decirte Tú eres importante para Dios Tú vales la vida de Cristo Tu vida vale la vida de Jesús Y el Señor te ofrece Un reino eterno Donde no habrá hambre Donde no habrá miseria Ni dolor Ni llanto Porque todo será hecho nuevo En el nombre del Señor Sabes Dios siempre te dará Más de lo que tú Estás buscando ¿Por qué? Porque Él así lo prometió El Salmo 23 Verso 1 dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará Esta mañana yo quiero Terminar haciendo una apelación A tu corazón Oro para que el Espíritu Santo Pueda tomar estas palabras Sencillas Básicas De una historia O de dos historias Pero que fue cambiada Por un hombre El hombre de toda la historia Que es Jesucristo El Hijo de Dios Él te ama Tú eres especial para Él Tu vida Es importante para Él Este año Que está iniciando Acércate a Jesús Busca a Jesús Entrega tu vida a Jesús Camina con Cristo Y tu vida será diferente Milagros extraordinarios Ocurrirán en tu vida Porque el que dijo Cumple Y cuando Dios dice algo Lo va a cumplir En el nombre del Señor Así lo dice su palabra Que Él es nuestro sanador Él es el pan de vida Él es el que Llama a las personas Las cosas que no son Como si fuese Él es la vida Aún en medio de la muerta Y esperanza Para tu vida Yo alabo el nombre de Dios Esta mañana Entrega tu corazón a Jesús Si usted está A través de este canal virtual Mira Comparte esperanza Toma tu decisión De entregar tu vida a Jesús Y dile Señor Te entrego mi vida Posiblemente hay sueños Que están muriendo Posiblemente hay situaciones Que están en tu vida Complicada y en tu familia Pero busca a Jesús O sé como aquella mujer Que dijo Si tan solamente Tocas el borde de su manto Seré sana y salva Yo digo alabado sea el nombre de Dios Jesús siempre se va a detener En tu vida Porque tu necesidad Es importante para Dios Y recuerda El tiempo de Dios Es perfecto Que el Espíritu Santo Pueda bendecirte esta mañana Pueda sanarte esta mañana Puedas levantarte en esta mañana Y si tú un día fuiste a la iglesia Y estás volviendo Bienvenido A los brazos del Señor Porque la Biblia dice Que Él recibe A los que van a Él Vengan a mí Dice el Señor Todos los que estáis Trabajados y cargados Que yo os haré descansar En esta mañana Acepta el llamado de Jesús Entrega tu vida a Jesús Y recuerda Que para ti También Hay esperanza Sábado de esperanza Disfrútalo en el nombre del Señor Y recibe la bendición de Dios Y prepárate Porque Cristo Viene pronto Permíteme orar por ti Para que Dios te bendiga Dios te guarde Dios te cuide Y sobre todo Dios te reserve Para su reino eterno Oremos Padre gracias Señor Gracias por los amigos Y hermanos Que se conectan A través de este canal Por esta señal Poderosa Gracias porque Hoy podemos decir Que es un sábado De esperanza Porque Jesús Es nuestra gran esperanza Y gracias porque Los milagros Que hiciste en esta mañana Nos muestran a nosotros Que para Dios No hay nada imposible Y que tu tiempo Es perfecto Y también nos dice Señor Que tú siempre nos darás Más de lo que estamos buscando Bendice a todos los que nos miran A través de esta televisora Este televisor Y que puedan ser bendecidos En gran manera Y que pronto Señor Podamos estar contigo En las mansiones celestiales En el nombre de Jesús Amén Y amén Bendiciones para todos Y un feliz y hermoso sábado En la presencia del Señor Amén 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 Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9.23 Nos llena de alegría saber que este valioso mensaje ha llegado a ti. Ha sido un sábado muy especial y agradecemos a todos nuestros televidentes por su compañía en este hermoso culto de adoración. Recuerda, todas tus necesidades son importantes para Dios. El tiempo de Dios es perfecto y vale la pena escuchar la voz de Dios. Nunca olvides que Dios tiene el poder para solucionar el problema que atraviesas y darte mucho más de lo que necesitas. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que este tema haya sido de bendición para su vida. Contamos con su compañía en el próximo programa de Sábados de Esperanza. Se despide de ustedes, Joana de González. Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.